Hola ¿Puedo agarrar una? Si Varios Son distintas Permiso Si ¿Las leí alguna vez? Si, una vez Pasaron por casa Y Testigo que va, ¿no? Si, pasaron por casa Me la dejaron, pero yo no estaba Entonces si, la leí Pero no era este número, me pareció interesante Si, esa está linda porque Habla de la salud mental, viste que hoy día Muchas personas Al haber Tantos problemas y tantas cosas que estamos viviendo Eso también nos afecta nuestra mente Claro Las emociones también, mucha gente tiene depresión Si, te deprimen Si, te deprimen Es muy amplio Digamos, el tema de la mente humana Si Eso es lo que yo Hay que tener cuidado también a veces Con gente, ponerle que Que sufre disonancia cognitiva No sé si escuchaste hablar alguna vez De disonancia cognitiva Ah, no ¿Usted escuchó hablar? Bueno, disonancia cognitiva se le dice a una persona Que sufre un trastorno Por ejemplo, yo fui evangélico pentecostal ¿No? Y... A mí, por más que se me dé un argumento Razonable para creer Yo me creaba en mi subconsciente Una mentira Para seguir aferrado a la mentira ¿Me explico? O sea... A mí lo que... Yo, por ejemplo Yo era muy anticatólico No creía lo que decía la iglesia católica Entonces yo Por... Por seguir en mi mentira Me inventaba una excusa Que consolara esa mentira Que estaba en mi subconsciente ¿Entendés? Entonces... Por eso me llamó la atención esto De la salud mental Porque es muy importante Tener la salud mental en nuestros días Porque muchas veces Uno se mete en una religión Una creencia Como me pasó a mí Y... Y... Le cuesta... Razonar Le cuesta entender Porque se... Se mete en ese círculo Claro Se mete en ese círculo Y ponerle... El pastor te dice No... No investigues No estudies No... Y yo al estudiar los padres apostólicos Las escrituras Me pude dar... Paulatinamente cuenta Que... Que... Que la iglesia que viene de Cristo Es la iglesia católica Que hasta el año mil... Mil cincuenta... Eran... Una sola iglesia Había una sola doctrina Una sola iglesia Pero después se separó El Chisma de Oriente Después vino la reforma luterana Y bueno... Y de la reforma luterana Surgieron muchas denominaciones Mormonia, Adventista... De todo Sí De todo Pero... Eh... No se que creen ustedes Que... Como lo ven ustedes Bueno mira... Acá... La revista A veces te dirige a un... Sitio... En internet Que este es el sitio que es nuestro ¿Viste? Sí W.org Vos podes entrar con tu... Con tu teléfono... Sí Y ahí... Vos vas a encontrar información Sobre los testigos de un Jehová ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Cuáles son nuestras experiencias? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y otras religiones? Porque a veces mucha gente se pregunta eso Claro, pero... ¿Qué diferencia hay entre los testigos y demás? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, yo estoy católico, ¿no? Y que... ¿Usted... ¿Usted fue católico alguna vez? No ¿Usted? Pero tenemos compañeros que sí han sido Católicos Otros han sido mormones Evangélicos De distintas religiones Incluso ateos Claro Es muy difícil con los testigos Tenés razón Pero bueno Después de aprender lo que la Biblia dice Claro Uno toma una decisión Porque por ejemplo Yo estoy yendo ahora a la parroquia ahí, ¿no? Sí Yo voy un rato al Santísimo ¿Cuál es la diferencia entre el católicismo y los testigos de Jehová? Mira, nosotros digamos Todas nuestras enseñanzas Tanto lo que creemos Como lo que hacemos Lo basamos pura y exclusivamente en la Biblia Esa es nuestra máxima, digamos, autoridad Nuestra guía, digamos ¿Es su guía o todo lo que creen Tiene que estar basado directamente en la Escritura? Directamente en la Escritura Directamente en la Biblia Todo Todo lo que ustedes creen Abrazan como norma de fe y conducta, digamos Es nuestro libro de cabecera, por así decirlo Claro Sería algo que sacó Lutero Lutero No sé si había Bocca En realidad Lutero empezó a traducir Claro Pero Una de las cinco solas, ¿cuál es la sola Escritura? La sola Escritura Depende de la denominación Te dice que Ponele Ahora le dicen que es un principio Antes era un todo, un absoluto Como me dice usted Que todo lo que creen Tiene que estar basado en la Escritura Claro ¿Me entienden? Pero No se sostiene Entonces ahora le dicen que es un principio Por ejemplo Yo he visto en grupos de debate Como el protestantismo no lo puede sostener Porque el protestantismo Y yo creo que todos los movimientos cristianos No pueden sostener eso con la Biblia Que todo lo que creen Tiene que estar sosteniendo la Biblia Porque te doy un ejemplo fácil Segunda de Tesalonicense Capítulo 2, versículo 13 San Pablo dice Que abracemos lo que está escrito Y no solo lo que está escrito Sino las tradiciones Entonces Hay una tradición Que yo indirectamente Tengo que abrazar Te doy un ejemplo Y seguramente vos lo crees Y no está en la Biblia El Evangelio de Marcos Lo escribió Marcos Sí Pero ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? En ningún lado Lo dice la tradición de la Iglesia Por ejemplo La carta de Hebreos La escribió San Pablo Está bien Yo lo creo Ustedes lo creen ¿Dónde lo dice? En ningún lado La dice San Pablo a los Hebreos Lo dice Ahí es una carta de San Pablo Eso es tradición Entonces La sola escritura Lo que es Solo, solo, solo escritura Para mí no se sostiene Porque Hay muchas cosas Pero vos crees en el libro de Marcos Yo lo creo Porque yo abrazo a los dos Yo abrazo la tradición de la Iglesia Católica Por eso creo en la Iglesia Por eso San Pablo dice Que agradecemos la tradición Y lo que está escrito Pero por ejemplo El libro de Marcos forma parte De los cuatro evangelios Sí Entonces es parte de la Biblia Claro Pero en ningún lado dice Que es escrito por Marcos ¿Me explico? Pero en el principio Cuando vos empezás a leer Claro Esos son apuntes Digamos que están Pero no escribió Marcos dijo Yo, Marcos, escribo No Igual es fácil comprobarlo ¿Por qué? Porque si ese libro Coincide con el resto de la Biblia Claro, pero ponele Si vamos al caso También podríamos agregar Se contradice lo que dice Marcos Con lo que dice el resto de los evangelios Y con el resto de la Biblia Claro Pero así es fácil Porque lo tenemos hoy por hoy Pero cuando la iglesia católica hizo el concilio de Roma En el año 300 Que compiló el canon del Nuevo Testamento ¿Me entendés? Fue la iglesia que dijo El evangelio El apocalipsis de Pablo no va El apocalipsis de Pedro no va ¿Me entiendes? Pero si vamos al caso Sin error teológico Si vamos al caso Tendría que estar el evangelio de María Sí, en realidad Hay muchos otros escritos Apócrifos Que no tienen error Claro, que no tienen error teológico Pero lo que no tienen Es que no fue escrito por ellos ¿Me entendés? Puede tener Puede incluso no tener error teológico Pero eso no hace que el libro sea inspirado por Dios ¿Me entendés? En realidad no es inspirado porque no coincide o se contradice Yo tengo entendido que el evangelio de María no se contradice Incluso, por ejemplo, la carta de Clemente Fue considerada palabra de Dios hasta el siglo IV Y se leía en las iglesias Aquí bien había muchas iglesias Estaban todas unidas, digamos Había un mismo Papa Una misma cabeza visible en esa iglesia Pero en el siglo IV El Papa Damaso compiló la escritura Llamó a la carta de los corintios, a los gálatas, a los efecios Y compiló el cano en el concilio de Cártago Y el concilio romano Se terminó de cerrar el cano Los 27 libros Te estoy hablando del Nuevo Testamento Yo sé que nosotros Con los evangélicos Los testigos de Jehová No compartimos el Antiguo Testamento, por ejemplo Porque nosotros tenemos los libros de Otero Canónico Por ejemplo, el libro Macavio Ustedes creo que no lo tienen tampoco No No, no No, no Bueno, la iglesia católica sí la tiene Claro Y la iglesia Con 39 libros Claro, nosotros tenemos El Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento Claro En total 66 son grandes Claro En 1800 Si lo estudiás en la historia En 1800 se sacaron a los libros de Otero Canónico Pero toda la vida la iglesia lo tuvo A los libros de Otero Canónico Después la Sociedad Bíblica La que traduce la Reina Valera Lo sacó Lo sacó porque La gente que invertía ahí Los accionistas de la empresa Le dijeron a la Sociedad Bíblica Que si seguían poniéndoles libros de Otero Canónico No lo iban a financiar más Entonces tuvieron que sacar Pero esos libros de Otero Canónico Que tiene la iglesia Y que los tenía la iglesia actualmente Siempre forman un par de libros Claro Pero obviamente hay discusiones, ¿no? De por qué echan, por qué no Para mí sí Para mí No sé Por qué ¿Por qué le habrá sacado precisamente ustedes? Eso no sé Yo sé del protestantismo Porque lo sacó Pero de... Bueno, mira, si querés saber más Puedes entrar ahí a la página de esto que te decía Y ahí está esa pregunta que vos hacías, ¿viste? Si uno puede realmente confiar que esos libros que están ahí en la Biblia Que realmente están inspirados por Dios Que realmente concuerden, ¿no? Claro Que no haya ni de más ni de menos Claro Que no se haya ni sacado ni agregado Claro Por eso te digo Por ejemplo Por eso te digo ¿Quién dice que no se tiene que agregar o quitar más? ¿Me entendés? Siempre hubo una autoridad Hubo una autoridad que nos dijo estas palabras de Dios Antes de que surjan las otras religiones Pero después Yo creo que surgieron muchos movimientos después de la... Y cada uno tiene su forma de interpretar la Escritura Y en realidad eso está mal Eso no es correcto, ¿no? Claro, porque yo... Porque la Biblia se interpreta a sí misma Se interpreta sola Claro, pero eso te dicen todo Porque si no, mirá Yo puedo leer y interpretar a mi manera Él puede leer y interpretar a mi manera Por eso te digo que la... Por eso te digo que la Biblia no se interpreta sola Porque todos... Tenemos que tener una Biblia Claro Si la Biblia se interpretara sola Todos tendríamos la razón Porque sería un ente de la Biblia que nos dice No, yo me interpreto así Y en realidad el mensaje de la Biblia es uno Es uno Es uno Que viene de los apóstoles Que viene de los apóstoles Que yo creo, ¿no? Que la Iglesia los custodió estos dos mil años Que vieron gente que pensó diferente, sí En realidad Como hoy día Como hoy día Como hoy día Como hoy día Yo creo que... Yo creo que después de la reforma protestante Se hizo hierro muchísimo Claro Después de que Lutero le dijo al mundo Ustedes mientras... Mientras ustedes se crean... Ustedes mientras se han guiado por el Espíritu Santo No hace falta ninguna iglesia Ningún magisterio Y bueno, terminó en lo que terminó hoy Claro Iglesia universal Mormones Evangélicos Bautistas Pentecostales Todo el mundo ¿Entendés? ¿Por qué? Porque todos dicen la Biblia se interpreta sola Pero en realidad tiene que haber una autoridad Que te diga Qué es lo que dice Porque por ejemplo Yo me meto acá La autoridad es la misma Biblia Claro Pero... Porque nosotros como seres humanos Somos imperfectos Y no nos explicamos Y podemos fallar en la interpretación De la Biblia A esto ¿No? A esto Entonces... Yo creo que... Hay pruebas Incluso mirá Si vos querés entrar después en la página Dale En tu casa Entrá Y buscá Viste, tenés ahí el buscador Una lupita Vos podés ahí poner Biblia Y una de las preguntas que se responde es La Biblia Que... La traducción digamos Que usamos el objetivo de Jehová Cómo saber si ha sido cambiada o no ¿Viste? Pero yo... Yo entro acá Sí Me guío solo por lo que hice acá O puedo buscar en otro lado No, vos podés buscar donde vos quieras Pero si vos querés saber sobre los testigos de Jehová Y sobre lo que enseña la Biblia Este sitio es justo por aquí Claro Porque yo por ejemplo Yo voy a sitios católicos Podés leer Sí Porque por ejemplo Yo cuando era protestante Solo leía los sitios protestantes Claro Pero eso me daba a mí por ejemplo indicios Porque por ejemplo En los sitios protestantes me hablaban de concilio Por ejemplo el concilio de Nicea Concilio de Romano Sí Si está bien que había pastor evangélico ahí Había obispos de la iglesia católica Me entendés Me entendés Esa parte me omitían Entonces Yo me meto a Sitios protestantes Sitios católicos Sitios Sitios Adventistas Pero muchas veces Las religiones Te omiten datos Y datos que son importantes Porque ¿Por qué no me decían eso? Claro ¿Me entendés? Porque no existían Porque no estaban Claro ¿Me entendés? Entonces Es bueno investigar Es bueno meterse acá Es bueno investigar Es bueno investigar Y tener una mente crítica Y decir Che, a ver ¿Cuál te estás diciendo la verdad? De comparar A ver que Como dice San Pablo Están a minarlo todo Lo bueno es retenerlo Salto Bueno, ¿cómo es Trump? Iván Iván, Salvador, mucho gusto Salto 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 Salto